Y una de las cosas de las que más se habla hoy es de los Grammys de ayer, por muchas razones, entre otras, porque hay decepción y sorpresa entre los hispanos, ¿no?, debido a lo que ocurrió con... Con Despacito, ¿no? Despacito. No, pero fue una ceremonia bastante politizada, me estaban dando datos de que obtuvo 20% menos de audiencia que el año pasado, así que vamos a pasar con Adriana Navarro, que creo que tiene el ángulo del tema de Despacito, mucha gente molesta, ¿no? Sí, es que pasó de todo ayer, la verdad, política, el tema de Despacito, un poquito de todo, y es que les cuento, un día después de la ceremonia de entrega de los premios Grammy, las personas siguen inundando las redes sociales con mensajes de enfado y desencanto, porque la mundialmente conocida canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remis con Justin Bieber, no logró imponerse en las categorías a las que fue postulada y salió sin nada de la gala. Todas las miradas estaban puestas anoche Luis Fonsi y Daddy Yankee durante la edición número 60 de los premios Grammy. Despacito, el exitoso y pegadizo tema musical de los artistas puertorriqueños, se encontraba un paso de hacer historia al convertirse en la primera canción en español en ganar el gramófono dorado a la grabación del año y canción del año. Finalmente, no pudo ser. El tema con más reproducciones en streaming en la historia de todas las plataformas digitales, perdió frente a That's What I Like, de Bruno Mars, quien también se llevó el galardón a grabación del año con su material discográfico 24K Magic. Las reacciones de la nominación sin premio del éxito mundial Despacito no se hizo esperar. Miles de fanáticos expresaron su molestia a través de las redes sociales. Algunos incluso acusaban a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación de Estados Unidos de racistas y robos. El senador demócrata, cubanoamericano Bob Menéndez, tuiteó indignado el siguiente mensaje. Una pena el robo a Luis Fonsi y Daddy Yankee, que definitivamente merecían un Grammy a la mejor grabación del año por Despacito. ¿Podría obtener yo al menos una mención honorífica por esta interpretación? Despacito, vamos a irnos a la playa en Puerto Rico, Hasta que la jola siga, ay, bendito. Lejos de verlo como un fracaso o derrota, Fonsi y Yankee expresaron a través de las redes sociales lo felices y orgullosos que están de haber podido formar parte de estos premios tan importantes. No nos vamos con las manos vacías esta noche. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar. Expresó Fonsi. Y hay que decir que durante esta gala las críticas se centraron más en el presidente de los Estados Unidos que en la lucha por la igualdad de las mujeres. Ahora seguimos con más noticias. ¡Gracias!